5 palabras, estoy muy aburrido nivel científico, es la razón por la cual estos experimentos o estudios llegaron a ser una realidad, pero cuyo único aporte es mínimo, así como el de mis videos, ok, ok, olviden que dije eso Así es Toblanders, este video irá dedicado a toda aquella ardua labor, a esas investigaciones de calidad científica incomprendida, que nos arrojan resultados sumamente impresionantes que la verdad a nadie le interesa Espero que fungen como la clave del éxito, la llave de la vida y el elixir de la paz, ¿si entendieron? No, yo tampoco, pero suena re padre, suena bien, sí, cool Estos son top 7 experimentos y estudios científicos absurdos o inservibles Ay, recuerden sacar sus multicuentas porque habrá dulces para el que dé más likes Número 7, ¿cuánto escribe una pluma? Este experimento forma parte de un canal llamado Del Copón, el que tiene un contenido bastante peculiar, sube muchas curiosidades y en especial experimentos caseros Muchos tienen como objetivo informar, crear cosas que pueden ser de ayuda y otros más para divertirte Pero existe un video que me causó peculiar atracción para este tema Y es que yo sé que muchos curiosos nos hemos preguntado alguna vez, ¿cuánto tiene de duración una pluma? Lo cual tendría mucho sentido si fuera un dato relevante, ya que no he conocido ser humano en el mundo que haya logrado acabarse una pluma Es que es imposible, se pierde, te la roba, no simplemente desaparece, pero no hay de otra, no se puede Es que no se puede, el mundo colapsaría si alguien sacaba una pluma de principio a fin No, es imposible, like si estás de acuerdo conmigo, like En un fin de semana en el que estaba bastante aburrido Ok, eso me queda muy claro En fin, el youtuber decidió llevar a la práctica este experimento por lo que utiliza un molino casero Un podómetro, un soporte para papel y muchísimas herramientas más Y ni pa' que se las digo, ni que lo fueran a hacer par de noob En fin, veamos la práctica Llega el momento en donde la pluma deja de escribir, justo a los 1254 metros Vamos, yo sé que es un dato súper irrelevante, pero se lleva a su crédito La verdad, este tipo de personas son los filósofos del pasado que llegaron a sentar las bases Y por más ridículas que se escucharan, tenían sentido Así que ahí les dejo el dato, 1254 metros para el que guste saber Y ya no pierdan las plumas, chavos, cuídela Número 6 Correr de espaldas adelgaza más Esta investigación fue publicada en la revista Proceedings of the Royal Society En la que después de investigar el tema, se llegó a la conclusión de que correr de espaldas adelgaza más No he leído el artículo, por lo que no puedo dar mi opinión Pero de ser así, creo que ver personas correr de espaldas se vería algo raro Y además, pues habría muchos accidentes Así que bueno, según su estudio, ayuda a adelgazar No sé cómo, pero lo hace Yo no sé, pero yo como buen científico, pensándolo y analizándolo así de manera meticulosa Una teoría bastante interesante Y consiste en esto, vas corriendo tranquilamente En eso aparece una MILF salvaje Y dices, bueno, quiero verlo de ahí Y entonces empiezas a correr de espaldas Y bueno, ya cuando estás corriendo de espaldas Pues llega un momento donde pues entras así con una visión de campo muy profunda ¿Cómo se los explico? Es normal, es normal que hasta sudes O sea, yo veo eso y bajo 15 kilos de golpe Bueno, esa es mi teoría y no sé si la compartan Pero en fin, este estudio es algo irrelevante Ya que ¿Quién diablos correría de espaldas? Aunque bueno, por lo menos intenta probar un punto consentido Número 5 Los gatos son peligrosos Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan Descubrieron que los gatos son peligrosos para la salud mental de las personas También dicen que los gatos son propensos a morder a sus dueños Créanme, en mi canal hemos probado que los gatos son mucho más peligrosos que una simple mordidita De esta forma existe el riesgo de que el dueño de la mascota se contagie con la taxoplasmosis Una enfermedad parasitaria que se transmite desde los animales A ver, a ver, a ver, si se transmite mediante los animales Da igual que sea un gato, perra, vaca, becerro, hipopótamo o chango Si hay probabilidades de que te contagies de los animales Puede ser con cualquiera Pero bueno, esta investigación nos arroja datos sumamente irrelevantes Y que sinceramente pienso que nadie las tomaría en cuenta a la hora de comprar un gato No, mijo, un gatito no, porque te vas a poner tonto con los que salen en YouTube Esos que salen con gatitos, no, no, no Ay, mira ese gatito, yo quiero ese, ma, yo quiero ese Que no, mijo, que ya le dije que no Mire, mejor le compro un cocodrilo Esos sí son bien tranquilos y no muerden tanto como los gatos Esos nomás muerden una vez, pum, y ya Pero el mandal muerde y muerde como los gatos Y pues ya está mejor, porque como es reptil, pues ya no te contagias de la taxoplasmosis esa, ¿no? Que está bárbara, es una enfermedad muy fea, muy fea Número 4, los pingüinos pueden defecar a 40 centímetros de distancia Sé que todo mundo estaba pendiente de informarse y nutrirse de este dato El cual fue publicado por Polar Biology Y trata de la manera en la que defecan los pingüinos Y bueno, no hay más que decir Se llegó a determinar que el pingüino puede utilizar su popó como proyectil de corto alcance Ya que puede llegar a 40 centímetros de distancia También dicen que al ser un campo poco explorado Aún faltan muchas cosas por descubrir Como por ejemplo que se necesitaría analizar más a fondo a los animales Para conocer la postura que hace cuando hace sus necesidades Y otras cosas como la dirección del viento Ya que eso también influye en la trayectoria del, ya saben, el mojoncillo No sé ustedes, pero yo me imagino que con un poco de práctica Y desarrollar las habilidades de los pingüinos Serían unos verdaderos atletas en un futuro Se harían apuestos de que pingüino la llega más lejos Mira, ese pingüino de ahí se ve que tiene potencial Yo le apuesto mil Vamos, vamos, veamos Ahí viene, viene ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Fuera del estadio! ¡Toma eso! Ya ni el Messi la huela tan lejos Número 3 Bola al rojo vivo En este experimento tenemos nuevamente al canal de Del Copón Una serie de videos que forman parte de un nuevo fetiche que están desarrollando los soldadores Bueno, es eso, no lo entiendo Porque la verdad es que los videos tienen muy buenas visitas Tal vez la curiosidad de ver qué pasa Pero pues debo admitir que es algo sexy, se ve bien En fin, esta serie de videos tratan de una bola al rojo Que va por ahí quemando todo lo que va a su paso Podemos ver cómo esta bola al rojo derrite envases de Coca-Cola, jabones, smartphones, popotes Pero lo que sí no te permito bajo ningún motivo Es lo que haces con esa paleta Lo que no sabían es que esa paleta fue enviada por mí Junto con otros dulces Nadie quema los dulces del tío Toplan ¡Nadie! Es que eres un insensible ¿No sabes cuántos niños en África les gustaría tener estos dulces? Tú no sabes cuántos zooms míos se mueren y lloran por tener un simple dulce del tío Toplan Y tú, ay no, lo voy a quemar ¡No lo voy a permitir! Y esta es la hora sad con el tío Toplan Una paleta No importa el color No importa el sabor Pues forman parte del linaje divino Del espíritu fino e inocente que les es enviado Una paleta que al igual que todos los dulces de la cosecha del tío Toplan Son creados con amor y ternura Con un alma y sentimientos Los cuales solo sueñan y pretenden ser comidos algún día Por los mejores Por los ganadores Esos valientes que con multicuentes dan like a cada video Pero hay veces Que los ganadores no tienen intención de honrar tales deseos Así como le pasó a Mariana Una chupa chups que sollozada de alegría al saber que iba a ser enviada al ganador más reciente Pero este no la comió Tenía otros planes Por lo que una bola al rojo sacó La puso a hervir y la pegó a su cuerpo El cual lentamente se fundía Cual corazón enamorado irradía calor al contacto de su amada Se derretía tal plastilina olvidada al sol Y prescindía de esa alma otorgada La cual rogaba que al menos la chupara Pero este señor se negó Y la quemó hasta que ninguna partícula subatómica de la paleta quedaba Y así Siendo borrada de la existencia Por un hombre sin decencia Número 2 La secadora pro En este puesto tenemos al canal del angelito Tiene varios videos que podrían entrar en el top Como este En donde supuestamente va a secar ropa alterando un secarropas y convirtiéndolo en lo mismo pero de aire caliente Aunque bueno desde el inicio te das cuenta que te está tomando el pelo Porque le hace falta Ok 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 lo siento lo tenía que hacer Pero en fin el hombre termina convirtiendo el motor más bien en una parrilla automática Y quema toda la ropa Pero a poco no le quedó bien seca eh Yo se los digo tiene muchos experimentos como este En donde altera una lavadora a tal grado de que se rompe por si sola También vale la pena mencionar que parece un experimento sencillo sin peligro Pero vamos Me impresiona que la lavadora se esté destruyendo poco a poco todas sus partes saltando para todos lados Y el tranquilamente viendo la destrucción En fin estos dos experimentos que no nos servirían para nada Pero al menos cumplen la función de entretener y curiosear Porque bueno no creo que todos tendrían las agallas de destruir la lavadora de su casa Bueno también aclarar que tanto este canal como el de Del Copont No solo se dedican a tomar el pelo Uuuu pelo Ok Sino que hay videos serios y experimentos realmente interesantes Número 1 El secreto de los patos Esta investigación fue recogida del museo de Rotterdam de historia natural Así como hay humanos enfermos ¿Por qué no investigar si también hay patos enfermos? Pues así fue Una investigación que arroja como resultado que efectivamente los patos también practican necrofilia Y peor aún con especies de su mismo sexo A ver que les parece si hacemos una marcha en pro de la familia de los patos Para que no anden ahí de gays Y que no puedan adoptar los patos Que no puedan adoptar patitos y así Muchachos pongan atención que les voy a leer una investigación muy importante Así como bien escrita tal cual La voy a decir como bien escrita Otro macho de Anderreal montó el cadáver y comenzó a copular con gran fuerza Bueno nomás hagan de cuenta que es como cuando entran a los videos esos del internet ¿no? Donde el x quien sabe que X videos No sé como se llamaba Me lo contaron Eso es donde pues una tipa está dormida Y luego llega y luego pum 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 Así pero fuerte Es igual es igual o sea está dormida pero pues en este caso se murió No es como en los videos que nomás está dormida fingiendo En este caso si se muere pero llega un pato y pum 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 es pato con pato O sea lo mismo pero con patos Imagínense O sea Esta cosa Vichis patos enfermos Se pasa vichis patos Bueno Toplandes el video se ha acabado Ya saben si les gustó dejen un pato like Y si no les gustó pues va a ser la hora sad porque voy a llorar y no me van a dar like Ya saben suscríbanse si no lo han hecho Y muy importante Únanse a mi twitter porque pues ahí les aviso de todo lo que está aconteciendo Porque pues hay veces que se me cruzan cosas No puedo subir video y cosas de ese tipo Así es que pues ahí ahí estén al pendiente Además de que subo cosas tontas de vez en cuando Y bueno un contacto más directo Bla 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 Y bueno Toplanders sin más Yo soy un científico bien papi pro Que les va a traer el experimento del siglo Es que este es el experimento del siglo Rompe las barreras del sonido de todo Es que nadie es tan inteligente como yo Bueno aquí está es un volcán de plastilina sumamente original Este yo lo inventé Si yo me lo inventé por si lo ven en el otro lado Aquí le estoy echando vinagre Quien sabe que tanta cosa Pero yo lo inventé Lo llevé a una feria de ciencias y la gané Es que este lo gana nunca antes visto Vean no Los pumí Si alguien sacaba una pluma de principio a fin No es imposible Like si estás de acuerdo conmigo Like En un fin de semana en el que estaba bastante aburrido Ok eso me queda muy claro En fin el youtuber decidió llevar a la práctica este experimento Por lo que utiliza un molino casero Un podómetro, un soporte para papel y muchísimas herramientas más Y ni para que se las digo Ni que lo fueran a hacer par de nubes En fin veamos la práctica Cinco palabras Estoy muy aburrido nivel científico Es la razón por la cual estos experimentos o estudios llegaron a ser una realidad Pero cuyo único aporte es mínimo Así como el de mis videos Ok ok Olviden que dije eso Así es Toblanders Este video irá dedicado a toda aquella ardua labor A esas investigaciones de calidad científica incomprendida Que nos arrojan resultados sumamente impresionantes Que la verdad a nadie le interesa Pero que fungen como la clave del éxito La llave de la vida Y el elixir de la paz ¿Si entendieron? No yo tampoco Pero suena re padre Suena bien Si Cool Estos son top 7 experimentos y estudios científicos absurdos o inservibles Ay recuerden sacar sus multicuentas Porque habrá dulces para el que dé más likes Número 7 ¿Cuánto escribe una pluma? Este experimento forma parte de un canal llamado Del Copón El que tiene un contenido bastante peculiar Sube muchas curiosidades Y en especial experimentos caseros Muchos tienen como objetivo informar Crear cosas que pueden ser de ayuda Y otros más para divertirte Pero existe un video que me causó peculiar atracción para este tema Y es que yo sé que muchos curiosos nos hemos preguntado alguna vez ¿Cuánto tiene de duración una pluma? Lo cual tendría mucho sentido si fuera un dato relevante Ya que no he conocido ser humano en el mundo Que haya logrado acabarse una pluma Es que es imposible Se pierde, te la roba No simplemente desaparece Pero no hay de otra No se puede Es que no se puede El mundo colapsaría Llega el momento en donde la pluma deja de escribir Justo a los 1.254 metros Vamos, yo sé que es un dato súper irrelevante Pero sí lleva su crédito La verdad, este tipo de personas son los filósofos del pasado Que llegaron a sentar las bases Que por más ridículas que se escucharan Tenían sentido Así que ahí les dejo el dato 1.254 metros Para el que guste saber Y ya no pierda las plumas, chavos Cuídela Número 6 Correr de espaldas adelgaza más Esta investigación fue publicada